Señores padres, JKLG les informa, que el siguiente video tiene lenguaje adulto y contenido ofensivo para determinados usuarios. Si usted sigue viendo el video, está aprobando nuestras condiciones y términos de uso. Por lo tanto, luego de finalizar este aviso, no podrá reclamar un carajo. Atentamente, Oficina Central de JKLG. Oficina Central de JKLG Buenas noches a todos. Soy Skourger el Erizo. Y hoy estamos aquí reunidos para celebrar, nuestros 150 suscriptores. Bueno ahora a lo serio. ¿Cómo fue que conseguí tantos suscriptores? Solo gracias a mi esfuerzo y dedicación, pude alcanzar, más de 150 suscriptores. Solo por eso, y nada más. Si alguien me ayudó, dígalo ahora o calle para siempre. Esforzándome en mis videos, pude hacer que 150 personas, se entretengan con mis videos. Pero hay muchos pendejos, que no se esfuerzan un carajo, pero, igual logran superarme, a mí y a muchos otros. Por eso, este video es solo una excusa para mi siguiente crítica. Así que empecemos. Suscríbete y me suscribo. Ey, por favor suscríbanse a mi canal y les devolveré el favor. Si quieren un suscriptor más, suscríbanse a mi canal. Intercambio suscripciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de mierda? Al menos una vez en la vida, nos encontramos con esa clase de comentario. Son comentarios spam. Son comentarios, cuya única función es llenar de basura nuestro canal. ¿Qué clase de personas publican estas idioteses? Bien de eso trata este video. Desde los comienzos de YouTube, los suscriptores fueron esenciales para que nuestros videos tengan miles de reproducciones y ayudarnos a ganar fama, en esta humilde página. Pero muchas personitas por así decirlo, creen que los suscriptores lo son todo, que si no eres famoso, tus videos no valen. Esas clases de personitas, son las que harían lo que fuera para alcanzar más de mil suscriptores. Como por ejemplo, pedirlos. Algunos son descarados. Suscríbanse, yo me suscribo. Algunos, no tanto. Pasense por mi canal a ver mi top 21 semanal, está muy bueno y suscríbanse. Algunos son graciosos. Suscríbanse es gratis, no tienes que pagar a jajajxd, solo suscríbanse. Otros parecen estar en grupo. Suscríbanse a mi canal y yo me lo sigo al de ustedes. Suscríbanse, se caracterizan por tener una gran cantidad de suscriptores y una baja cantidad de reproducciones en sus videos. La mayoría de los videos de estos pendejos son de pésima calidad. Ya que no se esfuerzan en sus videos, sino que le ponen todo a sus peticiones. Y lo peor de esto es que algunos ni siquiera tienen videos. Se los puede reconocer por las siguientes características. Sus amigos y suscripciones son muy superior a las de sus suscriptores. Ya que la mayoría de tus amigos siempre van a suscribirse sin importar que tan malos sean tus videos. La mayoría tienen estas cosas en sus perfiles. Son algo así como sus metas. Y algunos tienen estas payasadas de... Suscríbete no te cuesta nada. A ver veamos si queda claro, porque uno se suscribe a otro. Por ejemplo. Yo me suscribí a AvalancheJML, porque me gustan sus videos. Entonces cuando él suba más, yo voy a saber que hay un nuevo video, porque estoy suscrito a él. Ven, no es tan difícil entenderlo. En teoría alguien que tiene más de mil suscriptores quiere decir que esa persona hace buenos videos. Ya que a mil personas les gustaron y se suscribieron. Pero uno va al canal de Fred, si ese es un normal, y se encuentra que sus videos son mierda. Pero que tiene más de un millón de suscriptores. Y uno se pregunta. ¿Por qué este pelotulo tiene más suscriptores que yo? Si mis videos son mejores que los suyos. Ja 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 ja. Tranquilos, que no es por la calidad de los videos que tienen suscriptores. En realidad el canal de Fred tiene dos funciones. La primera es, hacer más pelotuda a la gente así es mucho más fácil controlarlas. X, D, X, E. Y la segunda es, para juntar suscriptores de una manera impresionante. Si van al canal de Fred se encontrar con miles de comentarios así. Sub por sub, sub por sub, sub por sub. Creí que significaba. Subnormal por subnormal X, E. Pero podemos notar una increíble masa de estúpides que ha atrapado a muchos. Pero no podía quedarme ahí parado así que hice la prueba. Me suscribe a unos cuantos para ver si se suscribían a mí. El resultado. Funciono. En menos de media hora alcance 7 suscriptores más. Claro que luego los mande a la mierda. A mí no me molesta que hagan eso. Lo que me rompe las pelotas es esto. Haciendo la prueba nuevamente, pero con personas de mi mismo idioma. Me di cuenta que no funcionó. Así que como cualquiera, anule mi suscripción. Y luego volví y me encontré con esto. ¿Quién se desuscribió? Qué cobarde que fue al hacerlo. Uy si mira, qué cobarde que soy. Soy un cobarde por apretar un botón que dice, anular suscripción. Mierda si yo sé, a mí también se me han desuscrito, es un puto dolor de bolas jejeje. Y de adorno en el medio. Otro pidiendo una suscripción. A mí se me han desuscrito miles de veces y mis bolas no sufrieron ningún tipo de dolor. Así que no sean pendejos. Pero si eso los asusto, agarrense las bolas para lo que sigue. La concha, un pelotudo anuló la suscripción, maldito puto que hizo eso. Ajajajaja, fui yo, el que la anuló. Ya que era solo una prueba a ver si te suscribías. Pero claro de todas formas lo iba a hacer. No sé ustedes, pero yo creo que más pelotudo es el que se pone a insultar a lo pendejo, porque alguien anuló su suscripción. Esta peligrosa obsesión se está yendo cada vez más y más al carajo. A tal punto, que festejan su ignorancia y estupidez. Miren este usuario ya llegó a mil suscriptores, ¿y cómo lo hizo? Pues claro, pidiéndolos. En teoría debería tener más de mil reproducciones en sus vídeos o más. A ver veamos. Ciento y pico, ciento y pico. 79, 78, 73. Jajajajaja, mil suscriptores totalmente al pedo. Yo tengo 150 y mis vídeos superan las 300 visitas. Otro dato curioso es que la mayoría de ellos tienen los comentarios en aprobación. Cuando les puse que se suscriban a mí y yo me suscribí a ellos, jamás aprobaron ese comentario. Se ve que les da vergüenza admitir que hacen el sub por sub. No quiero aburrirlos con todo lo que puede llegar a hacer una persona para conseguir suscriptores. Pero les daré un último ejemplo. Seguramente todos conocen a este usuario. Fue el que nos avisó del supuesto virus que ha creado las cuentas. Vamos a analizar qué tanto le podemos creer a este pendejo. En primer lugar veamos su perfil. ¿Qué carajo? Está de acuerdo con el sub por sub. Veamos sus comentarios de canal. Sub por sub. Otra vez este tipo. Suscríbete y me suscribo. Sigamos viendo. Dale click al botón amarillo. Qué casualidad, dice suscribirse. Veamos un vídeo al azar. Este de Naruto tiene una anotación que dice justamente. Suscríbete a mi canal. ¿Alguien con tal obsesión por los suscriptores es alguien que puede saber algo de computación y de virus? Pues no, ese supuesto virus es solo un invento para ganar más fama. Joder no puedo creer que hayan caído en la trampa de ese pendejo. Y mejor saquen sus propias conclusiones de por qué el virus es falso. Yo ya me cansé de decirle a medio YouTube que es falso. Bien, me estoy despidiendo. Pero antes un último consejo. Cada vez que pides a alguien que se suscriba, ese suscriptor se volverá un suscriptor fantasma. O sea, nunca calificará tus vídeos, tampoco los comentará, ni mucho menos los verá. Así que no hagan esa pelotudes de pedir a alguien que se suscriba. Solo lograrás ser odiado por los que nos esforzamos en conseguir limpiamente los suscriptores, y de brindarles entretenimiento. Además que te volverás más subnormal. O acaso quieren terminar como Fred. Un pendejo que hace pésimos vídeos y que todo el mundo le da lástima su retraso mental. O imagínense. Ahora piden suscriptores. Y el día que tengan que salir al mundo exterior para buscar trabajo. Como harán, pobres niños, se les está pudriendo el cerebro. Bien. La única manera de tener miles de suscriptores. Es. Esforzándote en tus vídeos. Hagan vídeos que valgan la pena, que no sean de un tema muy aburrido ni que sea más tocado que la mierda. Bueno espero que los que hagan esas mamadas del sub por sub, entren en razón. Bien eso es todo amigos. Nos vemos en mi próximo vídeo. Desde Argentina, los saluda su amigo. Escourger el Erizo. Chao.